Oh 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 Dime mi niña si tu eres mi casa ¿Por qué mi paso se retrasa y a veces no sabe volver? Dime mi niña, si tú eres mi espejo ¿Por qué a veces mi reflejo no se asoma, no se deja ver? Serán mis melodías que confirman mis heridas Será mi voz que camina de puntillas Será mi mirada secreta que seduce a tu dueño Será tu historia y la mía que vuelan tras un mismo sueño Volar, volar, subir, bajar contigo sin alas, volar Volar, volar, subir, bajar contigo sin alas, volar Soy el esclavo de tu sombra, la orilla de tu boca Tu dolor, tu medicina, el que te espía tras la cortina Soy el riesgo de un trapecio, la penitencia y la fe Una diana sin acierto, un laberinto sin pared Te regalé la luna, me sumerjo en tu laguna Buscando la vacuna, que me devuelva la fortuna De volar junto a ti Volar, volar, subir, bajar contigo sin alas, volar Volar, volar, subir, bajar contigo sin alas, volar Tan solo yo me puedo salvar Tan solo yo me puedo curar Que cambie en las estaciones, que cambie el plan Pero que nunca cambie la meta de juntos volar Volar, subir, bajar contigo sin alas, volar Volar, volar, subir, bajar contigo sin alas, volar Volar, volar, subir, bajar contigo sin alas, volar Volar, volar, volar